Ese golpe que me diste Ese si no lo esperaba Esa herida que me abriste Fue como una puñalada Tu bien sabes que te quise Y te juré que te amaba Pero ese mal que tu me hiciste Llegó a lo profundo de mi alma Y que por Dios me jurabas Que me adorabas Pero mentiste Yo no sé por qué lo hiciste Pero lo hiciste Y no estás perdonada Yo te adoraba Y con pasión te idolatraba Y hasta te di mi corazón No doy mi alma Te di mi amor sin condición Porque te amaba Y ahora me pagas con traición Y aún así me pagas Ese amor que tú me dabas Yo pensé que eras sincero Yo pensé que eras sincero Me fingiste Me engañabas Tanto como yo te quiero Yo te quise Te adoraba Te di mi amor verdadero Y tú vienes Y me pagas Con un amor traicionero Y yo que todavía te quiero Por ti me muero Pero mentiste Pero mentiste Yo no sé por qué lo hiciste Pero lo hiciste Y perdiste Fue el cielo Yo te adoraba Y con pasión te idolatraba Y hasta te di mi corazón Con toda mi alma Te di mi amor sin condición Porque te amaba Y ahora me pagas Con traición Así me pagas Yo te alaba Y con pasión te idolatraba Y hasta te di mi corazón Con toda mi alma Te di mi amor Sin condición Porque te amaba Y ahora me pagas Con traición Así me pagas ¡Gracias!